¡Prippi! ¡Hay tanto que aprender! ¡Qué querrás gritar! ¡Prippi! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Woo! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos en un hermoso parque! ¡Y miren lo que tenemos! ¡Yum! ¡Un delicioso almuerzo! ¡Como esta uva! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esta cereza! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Una fresa roja! ¡Mmm! ¡Y tenemos vegetales! ¡Un sándwich! ¡Galletas! ¡Pero volveremos a esto en un momento! ¡Juguemos primero! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este parque es hermoso! ¡Como! ¡Estas plantas! ¡Se ven como plantas! ¡Y me parecen hermosas! ¡Miren! ¡Son tan verdes y vivas! ¡Y huelen tan bien! ¡Guau! ¡Hey! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¡Guau! 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 ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fue? ¡Oh no! ¡Mi almuerzo desapareció! ¡Hey! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Hey Blippi! ¿Qué sucede? ¡Mi almuerzo estaba aquí! ¡No estaba comiendo! ¡Estaba muy bueno! ¡Y luego estaba allá! ¡Y vi unas plantas! ¡Y luego volví aquí! ¡Y había desaparecido! ¡Guau! ¡Parece que debemos investigar esto! ¡Por suerte traigo mi equipo de investigación! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Quieres ayudarme Blippi? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Tengo esta placa especial solo para ti! ¡Guau! 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 ¡Miren eso! ¡Incluso tiene mi nombre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran honor! ¡Guau! ¡Y miren lo que te desplazas! ¡Una bicicleta de policía! ¿Puedo verla? ¡Por supuesto que puedes Blippi! ¡Genial! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Un casco! ¡Guau! ¡Esto te mantiene muy seguro! ¡Ok! ¡Y uh! ¡Miren aquí arriba! ¿Ves eso? ¡Es una luz! ¡El manubrio! ¡Y una gran rueda y llanta! ¡Y luego! ¡Una segunda gran rueda y llanta! ¡Y luego están los pedales! ¡Luego la pata! ¡Subámosla por ahora! Sí, miren esto. Este es el kit de investigación para crímenes que él dijo. Esto va a ayudarnos a encontrar mi almuerzo. Pero primero, daremos un paseo. ¡Wow! 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 ¡Eso fue divertido! Sí, lo es, Blippi. Creo debemos comenzar la investigación. ¿Qué piensas? Sí, también lo creo. Ok, hice lo siguiente mejor enviando a los caninos. Uh, caninos. Esa es otra palabra para perros. Oficial Fitchek enviando a los caninos. ¡Lo hizo! Los perros policía tienen narices muy sensibles y la policía los usa para rastrear personas y evidencia y ayudar con la investigación. ¡Lo hizo! ¡Encontró evidencia! ¡Aquí está, Blippi! ¡Esta es la evidencia que encontró el canino! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este es mi vaso! ¡Este es mi vaso que tenía toda el agua en él! ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? ¡Ahí está el vaso! ¿Qué hacemos? Debemos recolectar la evidencia utilizando el kit del que te hablé. Y lo primero que tenemos que hacer es poner cinta de seguridad y acordonar el área. Ok. Uh, gracias. ¡Wow! Está en inglés, pero dice escena del crimen. ¡No pase! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jejeje! Alrededor de parachoques. ¡Wii! ¡Jajaja! ¡Wooouuuu! ¡Wooouuu! ¡Jejeje! ¡Toma! ¡Y podemos amarrarlo! ¡Ok! ¡Bien apretado! ¡Allí voy! ¡Casi termino! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Está todo bien amarrado! ¿Ahora qué? ¡Fue un buen trabajo, Blippi! ¡Ahora debemos tomar fotos usando una regla! ¡Ok! ¡Hey! ¡Allí vamos! Tenemos la regla y la ponemos aquí, justo al lado. Y luego tenemos la cámara. ¡Déjenme encenderla! ¡Woo! ¡Ja ja! ¡Sonríe! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Eres un vaso tan hermoso! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Close up! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡La apagamos! ¡Y aquí tiene! ¡Ok! ¡Ahora que tomamos fotos, debemos colectar la evidencia! ¡Ok! ¡Pero para hacerlo, debemos ponernos guantes, pues no queremos tus huellas en él! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Pues debemos ponernos estos guantes! ¡Y este primer guante es de color azul! ¡Y el segundo guante también es de color azul! ¡Ok! ¡Ya tengo los guantes! ¡Ahora qué? ¡Ok! ¡Ahora que tiene los guantes, podemos colectarlo y meterlo en una bolsa! ¡Hey! ¡Uh! ¡Miren! ¡La bolsa de evidencias! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Lo tomamos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ok! ¡Pongámoslo en la bolsa! ¡Muy bien! ¡Lo tengo en la bolsa! ¡Ahora qué? ¡Muy buen trabajo! ¡Ahora debemos llevarlo al departamento de policía para procesarlo! ¡Ok! ¡Pero cómo lo hacemos llegar! ¡Bien! ¡Debemos llamar al motociclista! ¡Oficial Fitchek! ¿Puedo enviar al motociclista para enviar evidencia? ¡Ok! ¡Creo debo ir a esperar al motociclista! ¡Estará ya esperándote, Blippi! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es una moto de policía! ¡Y es lo que se usará para transportar la evidencia! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Ok! ¡Primero lo primero! ¡Pongamos la evidencia en el compartimento de la motocicleta! ¡Ok! ¡Ya está seguro aquí! ¡Wow! ¡Y aquí atrás! ¡Aquí hay un compartimento! ¡Con un laptop! ¿Ven? ¡Es un laptop! ¡Y! ¡Una impresora! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una foto mía! ¡Wow! ¡Buena foto! ¡Ok! ¡Lo pondremos allí de nuevo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Cuántas cosas asombrosas para mostrarles! ¡Pero primero! ¡Quizás me debería subir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta motocicleta es muy grande! ¡Mucho más grande que la motocicleta promedio! ¡Ok! ¡Ah! ¡Déjenme mostrarles esto! ¡Sí! ¡Quería mostrarles esto primero! ¡Esta es una pistola radar! ¡Ven! ¡Esto se utiliza para ver la velocidad de todos los que manejan en las calles! ¡Así que deberías manejar al límite o menos! ¡Porque es el límite de seguridad! ¡Y veamos! ¡Qué más puedo mostrarles! ¡Oh! ¡Sí! ¡Las luces! ¡Miren esto! ¿Listos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Luces rojas y azules para que todos sepan que hay una emergencia! ¿Y qué también es utilizado para que todos sepan que hay una emergencia? ¡Es la sirena! ¡Aquí vamos! ¡Ja ja! ¡Es muy alto! ¡Y también la bocina! ¡Sí! Y luego el oficial de policía en su motocicleta llevó la evidencia a la estación de policía. ¡Wow! ¡Miren! ¡Estamos en el cuarto de evidencias con nuestra evidencia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa es la evidencia! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a procesar la evidencia! ¡Ok! ¿Cómo lo hacemos? ¡Primero necesitas tu bata! ¡Uh! ¡Una bata! ¡Miren! ¡Sí! ¡Es de color azul! ¡Wow! ¡Me gusta el color azul! ¡Es uno de mis dos colores favoritos! ¡Azul es uno de ellos! ¡Y naranja es el otro! ¡Ok! ¡Ya tengo mi bata puesta! ¿Ahora qué? ¡Necesitas tus guantes! ¡Uh! ¡Guantes! ¡Están! ¡Uh! ¡Ok! ¡Están justo aquí! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Guantes de goma azul! ¡Pues usamos estos para no dejar nuestras propias huellas en la evidencia! ¡Muy bien! ¡Pues ya! ¡Tengo los guantes puestos! ¿Ahora qué? ¡Necesitas sacar este papel marrón! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Allí vamos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Papel marrón! ¡Hey! ¡Bien! ¡Je! ¡Ahora puedes venir a este lado! ¡Pues tenemos esto y tenemos el papel justo aquí y los guantes puestos! ¡Ahora qué necesitas! ¡Necesitarás herramientas! ¡Primero necesitas tu polvo de huellas! ¡Miren! ¡Polvo de huellas de color negro! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahora necesitas tu brocha! ¡La brocha! ¡Miren esa brocha! ¡Wow! ¡Pues ahora qué hago! ¡Saca tu vaso de la bolsa! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Je! ¡Ok! ¡Meta la brocha en el polvo! ¡Ok! ¡Solo un poco! ¡Ok! ¡Ya tengo polvo! ¿Lo ves? ¿Ahora qué? ¡Pasa tu brocha sobre las huellas como un hada bailando en el lago! ¡Uuuh! ¡Un hada bailando en el lago! ¡Me gusta! ¡Eres divertida! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Tututú! ¡Tututú! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Se ve algo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Tomaré eso! ¡Ok! ¡Ahora necesitarás el tomador de huellas! ¡Uuuh! ¡Un tomador de huellas! ¡Pues! ¡Un tomador de huellas se ve como una pegatina! ¿Podrías sostener esto por mí? ¡Ok! ¡Y ahora voy a despegar esto! ¡Y esto es muy pegajoso! ¡Y voy a ponerlo aquí! ¡Wow! ¡Allí vamos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora debo quitarlo! ¡Quítenlo con cuidado! ¡Ok! ¡Justo así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Cerrémoslo como un libro! ¡Y miren eso! ¡Wow! ¡Tomamos la impresión del vaso! ¡Sí! ¡El vaso de evidencia! ¡Ok! ¡Pues! ¡Te doy esto! ¿Y qué hacemos con el vaso ahora? ¡El vaso necesita volver a la bolsa de papel! ¡Ok! ¡Voy a buscar una bolsa de papel! Y... ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Déjame ver! ¡Perfecto! ¡La bolsa de papel! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¿Y ahora qué? ¡Necesita cerrar la bolsa con tape de evidencia! ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Cinta de evidencias! ¡Oh! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Cinta de evidencias! ¿Lo sellamos? ¡Muy bien! ¡Perfectamente sellado! ¿Ahora qué? ¡No olvides firmarlo! ¡Oh! ¡Debo firmarlo! ¿Deletrarías mi nombre conmigo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Guardamos el lapicero! ¡Ahora que la evidencia está sellada y segura! ¡La colocamos en la bóveda de evidencias! ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Blippi! ¡Hey! ¡Tengo evidencia para ti! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya tenemos los resultados de esas huellas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una foto de un mapache! ¡Un mapache se comió mi almuerzo! ¡B-L-I-P-I! ¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡B-L-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Hay tanto que aprender que querrás gritar! ¡Blippi! Si tus hijos disfrutan mis videos, ve a Blippi.com, donde puedes comprar y descargar mis videos. Así, puedes verlos en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de datos celulares o Wi-Fi.